Ha sido una prioridad de este ayuntamiento y por ende de la Concejalía de Deportes que todas las instalaciones deportivas municipales donde se realiza actividad física sean espacios cardioprotegidos. En el momento actual la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Cartagena cuenta con el 99,9% de sus instalaciones deportivas cardioprotegidas y digo el 99,9% porque a lo mejor se nos puede escapar alguna que no se nos haya ocurrido. Pero podemos decir orgullosos que así es. 45 instalaciones deportivas con desfibrilador, un total de 52 aparatos. De estas, 27 campos de fútbol y 18 instalaciones deportivas entre pabellones, piscinas, complejos deportivos, etc. De los desfibriladores instalados en instalaciones deportivas dependientes de esta Concejalía tenemos 21 de ellos que cuentan con un modelo Philips HS1 y 24 con el modelo ZOL AED+. Todos los desfibriladores están operativos, dados de alta en el registro de la comunidad autónoma y se cuenta con personal formado en el uso de los mismos. Se están realizando cursos de formación en RCP y uso de estos desfibriladores en conjunción y según la normativa de la comunidad autónoma. Regularmente se realizan los cursos de reciclaje perceptivos cada dos años. Se ha realizado la colocación de los mismos siguiendo los requisitos del decreto 349.2007, de 9 de noviembre, que regula el uso de desfibriladores semiautomáticos externos por personal no médico. Se han completado con material adquirido por la Concejalía de Deportes estos 21 desfibriladores donados por la Federación de Fútbol de la Región de Murcia, que tuvo su presentación hace pocos meses, con cubiertas de protección, con electrodos de niños, con kit de RCP, que se compone de tubos orofaringeos, mascarilla facial, tijeras fuertes, rasuradora quirúrgica, toallitas y gasas y guantes desechables. En todas las instalaciones con desfibrilador hay carteles explicativos acerca del uso del mismo y de las maniobras de soporte vital básico. Además, se han colocado la señalización pertinente. Para mí es una enorme satisfacción hoy presentar que cubrimos un techo que teníamos previsto alcanzar, que todas las instalaciones estuvieran cubiertas, que estas instalaciones deportivas que están abiertas a los ciudadanos también sirvan para que más ciudadanos cercanos a las instalaciones puedan utilizarlos si fuera necesario. Es una enorme satisfacción. Pero miro un poquito para atrás y miro diciembre del año 86, enero del año 87. Hace 30 años, ahora mismo, nosotros, Cartagena fue pionera en el Centro de Medicina del Deporte. Entendíamos que la salud era muy importante, la salud del deportista. E iniciamos una andadura que se culmina hoy con este momento tan bonito y tan agradable como es la presentación de que las instalaciones deportivas municipales están cardioprotegidas. 30 años de trabajo, 30 años que han servido de esfuerzo de todas las personas que han estado vinculadas al deporte. Y este ciclo que se cierra es para nosotros muy importante porque hay un abanico de instalaciones y de posibilidades y de medios que ahora mismo el ayuntamiento pone al alcance de los deportistas y de los ciudadanos que cierra ese ciclo que yo les decía a ustedes. Y ya como tengo edad, pues siempre voy recordando en las ruedas de prensa alguna batallita y en este caso los 30 años del inicio en un local reducido que no habría más de 8 o 10 metros cuadrados donde ahí estaba Antonio, estaba nuestra amiga Ana y estábamos los poquitos que iniciamos y los panoratos de deportes en aquellos momentos. Por lo tanto, felicidades a todos, felicidades concejal, felicidades Antonio por este ciclo de 30 años que se culmina con algo tan bonito como esto. Nada más. Pero en el día de hoy decir que todas las instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Cartagena cuentan con un desfibrilador, no es que se haya colocado allí un aparato y está colocado el aparato, sino es decir que ese aparato tiene toda la normativa, cumple con toda la normativa, se ha formado a todo el personal. Lógicamente hay personal que va cambiando, que no va a estar formado y hemos optimizado todos los mecanismos para que esto no sea como ocurría en Estados Unidos, que en algún momento con el boom de los desfiladores que estaban todos los desfiladores pero fallaba el 40%. Entonces uno de los objetivos que tiene este Ayuntamiento, que tiene la Concejalía y Cartagena Cardioprotegida, de la cual la Concejalía es fundamental porque el 90% de todos los desfiladores están en deportes. Luego es fundamental que por ahí es por donde va todo. Tenemos los desfiladores pero los vamos a mantener, los estamos manteniendo y lo que queremos es que estén operativos en el 100% de los casos. Una de las cosas fundamentales y que ha ido cambiando en la sociedad es que estos desfiladores son para todos. O sea, el desfilador que está en una instalación deportiva no está para los que hacen deporte, está para los que hacen deporte y para los que están fuera, para cualquier persona que pueda pasar. Entonces ese es el objetivo, optimizar los recursos y que todos los ciudadanos de Cartagena puedan acceder en un momento determinado al desfilador. Estamos luchando por hacer una reanimación cardiopulmonar de alta calidad, pero está cambiando la norma. Los médicos nos hemos dado cuenta que como no vamos a poder llegar en los primeros 10 minutos al sitio, pues tiene que haber mucha gente alrededor, que somos los que en ese momento no estamos actuando como médicos sino somos personas normales los que vamos a resolver ese problema. De lo que puedan hacer esas personas, ese primer interviniente, hasta que llegan los servicios sanitarios, va a depender del futuro de esa persona. Luego, por lo tanto, es fundamental que vayamos entrando en este tipo de soluciones y lo vayamos haciendo. Yo, desde luego, con el aval del concejal de Eduardo Armada, que para mí es una pieza fundamental porque siempre me ha ayudado, siempre lo único que ha hecho ha sido poner ayudas para que este trabajo de ir a las instalaciones, de colocar los desfiladores, de ver el mantenimiento de todo esto se pueda realizar. Entonces, para mí supone hoy un punto y seguido, puesto que lo que tenemos que hacer ahora es que estos desfiladores estén vistos para toda la ciudadanía, que dentro de poquito sale la página web Cartagena Ciudad Cardioprotegida. Vais a tener en un mapa todos los desfiladores donde están. Estos desfiladores los vamos a poner a disposición del Servicio Murciano de Salud para que sepan perfectamente dónde está ese desfilador y puedan decirle al ciudadano ahí es donde tenéis que dirigiros hasta que lleguemos nosotros y vamos a intentar optimizar dentro de este programa que si tenemos el 100% de las instalaciones cubiertas en deportes tenemos otras instalaciones municipales que tenemos que ir cubriendo poco a poco para dentro de unos años, puedes decir que Cartagena es un espacio cardioprotegido. ¡Gracias!